Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Las dos ofrendas Vamos a Génesis capítulo 4 Y versículos 3 y 4 Pasado un tiempo Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda Por lo cual Caín se enojó en gran manera Y decayó su semblante Dos ofrendas Lo interesante acá es que los dos Fueron a un lugar Los dos llevaban ofrenda Los dos llevaban la ofrenda para Jehová Los dos llevaban lo mejor ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué Dios miró con agrado a uno que llevó ofrenda Que era cordero Y no miró con agrado al otro que llevó ofrenda Que era lo mejor de su cosecha? De paso en la Biblia Se nos ha instruido que debemos llevar las primicias de los frutos de la tierra Más adelante se instituyó eso Y cuando se cosechaba La primera cosecha o parte o frutos Era para Jehová Y en otras palabras era lo mejor Pero en este caso particular ¿Por qué Jehová vio con agrado A la ofrenda del animal Y no vio con agrado La ofrenda de los frutos? Por esta razón Dice la palabra del Señor así Sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecado No hay perdón de pecado Al parecer Esta ofrenda Que llevaron los dos Era la ofrenda que anunciaba al Redentor Los dos sabían por supuesto Que era un Cordero El que anunciaba Al Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Sabían No era La ofrenda de las primicias Que ellos estaban llevando en esta ocasión Era La ofrenda Del sacrificio Que señalaba Al Redentor Que daría su vida Por la raza humana Así que los dos sabían Que debían llevar Tanto Caín como Abel Debían llevar un Cordero Iban para ofrecer Un sacrificio Iban para ser perdonados Iban para encontrar Perdón Simbólicamente En ese Cordero A quien debían Quitarle la vida Y ese Cordero Debía Derramar sangre Simbolizando así Que más adelante Alguien Derramaría sangre Por la raza humana Por eso Es que no fue Visto Con buena Diríamos Intención Los frutos Que llevó Caín ¿Por qué? Porque más Bien fue una muestra De rebeldía Que de ir a pedir perdón Como quien dice Hay una manera De solicitar El perdón Simbólicamente A través de un Cordero Derramando sangre Pero yo también puedo Si yo deseo Llevo frutos Los mejores Y también se me debe Perdonar Algunos han dicho acá Que esta es la diferencia Clara Entre la justificación Por la fe Y la justificación Por las obras Queriendo yo Justificarme Con mis obras Llevo lo que yo considero Sin embargo Dios ha sido claro Que es por fe Es lo que Él dice No lo que yo Digo Que de hoy en adelante Podamos llevar La ofrenda Que a Dios Le agrada Que podamos ser obedientes Y que podamos decir Esta es tu voluntad Señor Así lo voy a hacer Que Dios Te bendiga